Música Hey que onda gente de youtube Como estan? Yo soy Aaron Delta y aqui les traigo La segunda parte, el episodio numero 2 O como le quieran decir, la campaña de Sleeping Dogs gente, y bueno vamos a darle A ver que pasa con nuestro amigo El Weisheng Vamos a ver que onda con este chino Que al parecer Y lo que entiendo, es un wey que es policia Esta encubierto Y quiere infiltrarse en las bandas mas peligrosas De alla de Con los chinos Esta de policia encubierto Y pues bueno, vamos a ver que tal nos va Estamos aqui como que en el barrio chinito China, no te me arrimes Este para alla, ya es que quieres Trepadora, zorra A ver, a ver Si apenas son nuevos en el canal O estan viendo este capitulo Los invito a que vean el El primer capitulo de la campaña Y pues que ya si les gustaron mis videos O algo, se suscriban, dejen su like Y comenten Que onda con este wey Ah, vine a cobrar Abrele wey La paga No te hagas wey Haz todo, si me gusta ¿Quieres algo? Just come ask Que feo No, esto va a p*** a los chicos A donde vamos, a donde vamos Correle wey Ah, vamos a cobrar gente Andamos aqui levantando la feria La feria del dia Tumbándole su dinero a la gente Ah, a donde, a donde A donde No corras desgraciada El dinero, maldito chino Dámelo Te dije que me dieras el dinero Pero voy a tener que matarte Dámelo No que no, p*** chino Adios Las acciones violentas Contra los enemigos Aumentan tu puntuación Ya están, ya están Entre mejor puntuación Mejor gente A donde aparecen las vegas chinas Todo lleno de luces No, no, vengo a comprar verduras Quiero mi dinero Así pinche chino Ay, chicas Perra Órale, déjense venir Sobres Sobres Pinche chino Wey Sobres Me van a pagar O que onda Pinche wey Toma Te aplico el Fatality Mi gente lo invento Dame el dinero desgraciado pobre dejo a mi compa hijo de perra le estoy pegando a mi amigo perdón, te amo vamos con este wey ¿que onda ya? así me gusta tú también wey ahora quien la vamos a cobrar wey a ver espérame, espérame chino pobre, pobre, pobre a ver pinches chinos dejen al carnicero en paz toma voy a agarrar a alguien sin tener a ver toma estos weys que se creen ay, me bajó bien a ver pues, a ver quieres igual que tu carnal quieres igual que tu carnal quieres igual que tu carnal no me cliques esa wey no puedes, no puedes ahí viene otro cabrón ay, ay hijo de su madre me mataron ah, vale no hay pedo gente no hay pedo le seguimos acuérdense que todo tranquilo todo tranquilo aquí no hay que apresurarme ítem se quita y se ocupo mi dinero ay ya ahí está ya viene ahí ya lo siento carnicero te golpearon dos veces pero vine a defenderte wey quieres que te quiebre una pierna tú también te abro más los ojos para que veas que onda estúpido chino ven para acá estardo ah, no no, no pinche wey shames pelea tú dejas estar llegando por atrás gay esto lo es el carnicero que me pasa un chorizo maldita sobra es quien sigue a donde, a donde, a donde ahhh quien más quien más ahhh soy Rambo eso creí vuelveme a pegar maldito chino asqueroso a ver carnicero págame ¿por qué te atacaste? él demandaba 20 veces el pagamiento normal tal vez como una droga o algo ah, ok son de las otras bandas estos wey no tienes problemas con gangsters eso suena muy rígido gracias wey somos amigos para toda la vida te amo carnicero y mi amigo no, ya se fue a ti también te amo wey ah, ya tengo que ir no te vayas el carnicero es solo un amor pasajero tú no ok, por lo que entiendo tengo que ir juntando puntos para por un lado de policía y por otro lado como miembro de una banda vamos a comprar una ropita andar a la moda a ver torso andar sin camisa para poder hacer más más de la banda unos pantalones aguados es todo wey que guapo mmm a ver un gorrito por revés no, no, no cadenas ya me dejaste sin dinero wey el gorro cuánto vale ah, te voy a comprar el gorro ok llévale el dinero del cobro a winston vamos por allá otra vez tú china me andas buscando ¿verdad? quieres conmigo ven no te huelas la mano asquerosa me tocaste te hueles la mano hárgate cochina fetichista a ver pinche chinos comen ratas se huelen ahí no con razón están así a ver vamos por allá miren que guapo borrita sueño todas las chinas que no se la no se la no se la y 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 no se la caigan conmigo todavía que voy a cobrar tu dinero Misión completa Ah, miren lo que les decía De los puntos de la banda Y de policía Puntuaciones de policía y de triada Las puntuaciones de policía y de triada Te otorgan experiencia para llegar a tu siguiente nivel Ok A ver, ¿qué gané? 800 de dinero Bueno, algo es algo ¿Y ahora qué hago? Completa el favor para la vendedora Sucia ¿Qué favorcito quieres? Ah, ok, ok Ay, cómo soy mal pensado Quítate, China Mi turno ¿Puedes hacerme un favor? Probablemente, sí ¿Qué es? La señora Chu envió un poco de comida Pero no tengo que pagar ¿Puedes llevarlo al restaurante? Ok Ok Alá Súbete, güey Quítate, China Tú también, güey ¿Qué andas haciendo aquí? Vete a la pizca por los tomates A ver Muévela, muévela ¿Dónde está el restaurante de la China? Sí, tata, güey Ah, aquí está Ah, estos güey Quieren igual que les dé Que les dé su domingo Vénganse, pues Vénganse Tengo Tengo mucho para todos A ver, déjenme agarrar a alguien, gente Ah, contra el teléfono Sobres ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ah, mostarda Me bajó vida Ah, yo quiero oro ¿Por qué me dieron bronce? No te asustes ¿Quién sigue por acá, güey? Aquí en esta cosa A ver qué hace Ah, su madre A ver Acá, acá, acá En la soda Métete en la soda, güey Métete Uh, uh Toma ¿Qué pedo, gente, con estos güeyes? No, no A ver, güey Ya, muérete Ah, ¿cómo, güey? No hay chinos aquí Igual se repusen Igual que lo que comen Pinche rato A ver, ¿cómo era la patábola ahora? ¿Corrías? Ahí está, ahí está Vamos a aplicar a la gente Toma, güey Yo sé karate Y todo lo que quieran Kung fu Y cuántas mamás Que han inventado ustedes A ver Muérete, muérete Y faltas tú nada más Ah, ¿quién te crees, desgraciado chino? La pared, güey A ver, a ti estamos de vano acá Ah, qué poquito aguantas Ah, no, ¿sigues vivo, sigues vivo? Toma Pinche chino Que huele cajera Ya vine Háblame Abusa Doscientos Ok Y la comida gratis No me imagino Porque La comida gratis ¿Verdad? 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 Contesta Vamos a ir a A ver a dónde La china se me está insinuando Y pues Se me apareció el emblem Verde ¿Verdad? ¿Qué haces? Nada, nada Nada más Yo vine directamente A ti No quería empezar Nada más Sin saber ¿Verdad? 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 Así que es esto Un par de años Ayer Me dijo Este señor Si me ¿Verdad? K Pero Otros Están ¿Verdad? ¿Por qué no? Me ¿Verdad? Vierda Chile Parece Igor La cabruna ¡Jajaja! 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 ¿Verdad? y ahora que vamos a hacer vamos con el igor o qué onda y se pregunta a one donde está bien y el ying y el yang dónde quedan china quítate y la cajera otra vez insinuando que quieres cajera ya lo de noche es pasajero maldita y luego traes a tus hermanas aquí bien que te gustó sucia vamos con el one a medida que avances en el juego se desbloquearán nuevos informes policiales y al cancelar pata dragón compra que supone que es bueno están bailando y yo creo que algo bueno van a bailar van a bailar qué es esta onda ahí aumenta chino vamos allá a ver gente quítense quítense vamos a cobrar otra vez yo creo porque no salgo de aquí a quien tengo que madrearme ahora al chino este no corras no corras maldita mala paga dónde vas quítate 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 ese güey se cayó correle 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 si lo alcanzo si lo alcanzo se alcanza el pinche güero chino él viene a la moda con su pelito güero ah no mames lo siento güey lo te pago dónde está este güey allá va allá va allá va córrele güey y pareces policía qué onda con eso no le di estos güey aquí escondiditos en el cabejón con chino también no me cierras la puerta y otra vez a pelear con estos güey oh pero miro que hay un ventilador y vamos a agarrar a alguien estrellarlo contra esa onda miren gente miren lo que pasa toma a la vez te quieres quieres saber que es una patada voladora pinche chino toma mira esto es una pinche patada voladora y esto es una llave güey o lo que sea pero te estoy pegando miren me dieron bronce ¿cómo contigo el oro? hazlo que no entiendo ¿cómo contigo el pinche oro? ay güey hasta me me dolió te dejé plano güey sin nalgas andas peleando no yo también quiero a tu estómago y al bote ¿dónde vas? deja de correr que te den a ti perra a la madre que asco también a ti güey a su toma china mira quiero agarrar a alguien gente y estrellarlo contra la pinche pared o contra lo que caiga quiero rebanarles la cabeza no mames güey aquí aquí toma güey ¿por qué me dan bronce? quiero oro a ver contra la electricidad voy a agarrar a alguien es que se está aaaay muy bien ay sigues tú güerito ay tú traes cuchillo pinche chino sobres sobres no pongo acá pues ay yo pensé que estaba güero y estaba pelando no manches no manches vuélvete a parar güey ah quieres más ya tienes que morirte con eso ya te quebré el brazo huevo y ya valió otra vez para el bote no no ya le gustó al pinche güey sheng otra vez voy sheng al fin al fin alguien conozco el normaldef as tu superiores El trabajo es más difícil que ya es, ¿eh? Sí, parece que no tengo mucho de una opción. No, 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 no. Ahora ve a ti. Permisión de hablar libremente. ¡Denido! Tienes que ser más cuidadoso, Wei. Mucho más cuidadoso. No puedo bajarte como esto de nuevo. Señor, no quiero escucharlo. Solo tened cuidado. Todavía que hago el pinche trabajo me regañan. Nadie está contento. ¿Qué se creen? Estúpidos, me tienen como esclavo. Pero van a ver, van a ver. ¡Oh, miren! Más dinero. A ver, persecución en el mercado. Subí mi experiencia de la triada y de la policía poquito. Subí más de la triada. Informe de San Piso Franco. Ah, huevo, una casa. Puntuación de misión, 475. Ok. ¡Basta para mí! Vamos a ver qué sigue, gente. ¡Miren! 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 Y una lata de sardinas, pero el plasma, todo lo que da. ¿Dónde está el Xbox? ¿Dónde está? Bueno, gente. Yo creo que ya, pues, ya la vamos a parar aquí. Ya vieron mi plasma y todo. Ya es en mi casa. Y, pues, ya se me hizo como que... Ya le voy agarrando la onda. Ya se me hizo como que sigue interesante el juego. Ya le estoy agarrando la onda. Y, pues, espero les haya gustado este gameplay. Ya saben, voy a estar saliendo la campaña de Sleeping Dogs. No sé, unos dos videos de otros juegos y luego esta, así. Para que no esté tan saturado el canal. Espero les haya gustado mucho. Y, pues, nos vemos hasta la próxima, gente. ¡Adiós!